¿Cuánto tardamos cinco años así? ¿Cuatro años? ¿Cuántos países en cuatro años? La idea era filmar cinco países en el Mediterráneo, pero luego nos dimos cuenta de que era muy difícil. Las borrascas son indomables, los pisados y los conflictos hacen que todo dificulte. Entonces vimos que era realmente muy complicado hacer cinco países. Ha pasado de todo. En Argelia, cuando pensábamos que iba a ir, estalló una revuelta contra el presidente y tuvimos que anular ese viaje. En Túnez nos dejaban meter las cámaras. No es Libia en ese momento, ni pensar. No, demasiado complicado. También era el atractivo que tenía, pero ese es el Arcadia. Yo creo que el Arcadia para mí es ese horizonte que es como un sitio donde no puedes alcanzar, sin embargo te empuja a seguir caminando. El Mediterráneo es rebelde. Es un mar que se mueve mucho, que está como si estuviera cociéndose. Realmente nosotros lo que percibimos cuando surfeamos una ola, es la muerte de la ola. Pero en realidad hay un origen, un viaje y llega hasta la orilla. Y ese viaje en el Mediterráneo es más corto. Los grandes navegantes, como los fenicios, se sabe que tenían grandes complicaciones cuando el mar se enfadaba allí. Y claramente el mar cuando se enfada allí es hostil. Más incluso que en los océanos. Una llamada en Navidades. Hay que organizar todo. Bissau, coche de alquiler. Irnos porque la borrasca viene y viene ya. Y nos tuvimos que ir el 31 de diciembre y pasamos la noche vieja en el avión. Recuerdo la mañana siguiente, caminos de barro encima del tiempo. Era malísimo, estaba lloviendo. Campos de refugiados. Pobreza también. Y luego asomarnos al mar y que las olas eran un desastre. Entonces con la frustración un poquito de no coger lo que estás buscando después de tanta espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Beirut, yo diría que es una ciudad llena de contrastes. Allí mismo se ven lugares muy modernos, reconstruidos y otros edificios que están completamente destrozados. En ese momento había una guerra en Siria y había un montón de refugiados que les habían acogido en Líbano. Hay checkpoints de militares por todos lados y se nota que es un sitio que es muy sensible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!